Hola, buenas tardes, mi nombre es Rubán Huarca, bienvenidos a Entre Líneas, un programa producido por HVNoticias que pretende darle espacio a actores culturales de la ciudad de Arequipa y con esto queremos apoyar al desarrollo de la sociedad arequipeña. En esta ocasión tenemos a Sarco Mey y Ninojosa, quien es nuestro invitado, quien nos hablará de los múltiples libros que he escrito, pero sobre todo del último libro que acaba de publicar, La Venganza de los Apus. Vamos a presentar, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sarco? ¿Cómo estás, Rubán? Y gracias a los amigos de HVN por la invitación. Bueno, tenemos tres preguntas básicas, la primera es, y la que te estoy haciendo, hemos leído tu libro, La Venganza de los Apus, que es el que tenemos aquí. ¿Cuál es tu vena? ¿Cuál es tu veta? ¿De dónde sale este libro? ¿En qué te inspiras? En realidad este libro tiene un comienzo en las historias que me contaban principalmente mi abuelo Santiago y mi abuela Hilaria, tanto mi abuelo Santiago que era de la zona de Ocoña, del Valle Grande, del pueblo de Iquipí, y mi abuelita que era de La Unión, la encontraba así, y ellos siempre me contaban historias de pequeño relacionadas con estos entes sobrenaturales que habitan en la sierra, que tienen que ver mucho con los Apus, pero no solamente ellos, sino otros personajes o espíritus, que se utilizaban netamente para contar historias, al finalizar la tarde o para amenizar una comida, pero que para mí calaron mucho. Entonces estos no solamente se refieren a ellos, sino son extrapolados hacia la actualidad. Es decir, ¿cómo vive la gente hoy en día alrededor de estos mitos? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo se mantienen vivos? Y también la pregunta concreta, ¿qué pasaría si los Apus existentes tomaran la decisión de desaparecer al ser humano porque ya cansados de esta actitud que tiene de Animal con Voz, de despreciar la naturaleza, la casa natural en la que vivimos? Decidieron un día eso, tratar de eliminarnos. ¿Cómo sobreviviría el hombre? ¿Podría sobrevivir? Ese es el leitmotiv, digamos así, del libro. ¿Cuál es el aporte que podríamos tener al leer La Venganza de los Apus? ¿Por qué deberíamos comprarlo? Bueno, en realidad el libro está dirigido a un público juvenil, pero también adulto. Y la motivación o el aporte que tiene este libro hacia la sociedad peruana es justamente eso, el revalorar las historias andinas de estos seres mitológicos, porque muy poco desde el indigenismo, digamos así, que lo abarcó Argueda, Ciro Alegría y todos ellos, no ha quedado, digamos hoy en día, historias que realcen esto. Entonces, el aporte de este libro es revitalizarlo. Como digo, no trata de ser un libro indigenista, pero sí actualizar estos mitos. Entonces, ese es el aporte real del libro y, por supuesto, dirigido, como decía, más que todo a los jóvenes y adultos y no tan viejitos, digamos así. ¿Qué novedades tienes? ¿En qué proyectos estás trabajando? Bueno, acabo de terminar un proyecto que se llamó 365 cuentos regresivos, que fue por Facebook, todos los días escribí un microcuento. Y ahora estamos iniciando una columna en el diario El Pueblo, todos los sábados, que se llama Comecuentos, que también tiene esta motivación, digamos así, de contar una anécdota alrededor de la gastronomía, pero una anécdota, digamos que actual, ¿no?, de la gente a mi alrededor más personal, digamos así. Y el 23 de febrero vamos a estar presentando La Venganza de los Apus en el marco del octavo congreso de escritores de ciencia ficción y fantasía que se va a realizar en Lima. Y después de eso, pues estamos viendo como publicar un nuevo libro, también en este marco de fantasía y de leyendas, y estamos viendo la editorial que posiblemente sea Letella, ¿no? Una cosa final, ¿qué estás leyendo? ¿Qué libro estás leyendo en este instante y que podrías recomendar a cualquier primer lector o a cualquier lector? Estoy, digamos así, volviendo a leer Pedro Páramo de Juan Rulfo porque me parece que es la historia que más refleja esta fantasía, ¿no?, esta realidad mágica que vive el latinoamericano. Y a pesar de que es en México, somos países hermanos, y creo que es muy nutritiva. Volver a releer las veces que uno pueda, siempre hay cosas nuevas. Juan Rulfo es un maestro. Bueno, ya sabemos, estuvimos con Cerco Medina, pueden encontrar su libro en la librería San Francisco y además pueden buscarlo en Facebook como Cerco Medina. Finalmente, tenemos dentro de nuestro segmento recomendación para libros, para los más pequeños. El primer libro que vamos a recomendar esta vez se llama Mi Amor. Ha sido publicado por el Fondo de Cultura Económica. Es un álbum de lectura para los niños que nos enseña lo importante que es amar sin distinción, amar sin condicionar a las personas, amar incondicionalmente. Es una joya que pueden encontrar, así que los invitamos a que compren no solo el libro de Cerco Medina, La Venganza de los Apus, sino que busquen en su biblioteca más cercana o en alguna librería Mi Amor del Fondo de Cultura Económica. Bueno, gracias por vernos. Les recordamos que vamos a sortear libros. Al finalizar esto, vamos a poner un pequeño flyer y lo único que tienen que hacer es etiquetar a dos amigos y compartir este video. Además, los invitamos a que participen del segmento que están leyendo, básicamente diciendo su nombre y el libro que están leyendo. Eso nos va a ayudar a hacer crecer esta comunidad de lectores y gracias, hasta la próxima. Nos vemos en este programa Entre Líneas. ¡Gracias!